El día de hoy traemos información crucial sobre el futuro del seguro social en los Estados Unidos, un tema que ha generado mucha preocupación entre los estadounidenses actualmente, pues en los últimos años, el pesimismo en respuesta al seguro social ha aumentado, más que todo con muchas personas temiendo que no podrán jubilarse en una edad razonable. Según las últimas encuestas, casi una cuarta parte de los encuestados creen que no podrán jubilarse hasta cumplir más de los 70 años, y más de la mitad de los encuestados no jubilados piensan que el programa del seguro social se agotará antes que puedan jubilarse. Sin embargo, aunque estos titulares pueden ser alarmantes, la realidad es más matizada, pues primero es muy importante entender que los beneficios del seguro social son financiados a través de los impuestos sobre la nómina de los trabajadores actuales, pues cada mes los trabajadores se encargan de que este dinero llegue para ser distribuido a todos los jubilados. Pues el día de hoy vamos a estar esglosando los aspectos claves que debes de saber sobre el futuro del seguro social y cómo estos cambios podrían afectar a los futuros jubilados y a los actuales. Hablaremos sobre la sostenibilidad del programa, las posibles reformas y qué medidas puedes tomar para prepararte a tu jubilación, o si ya estás jubilado, qué medidas debes de considerar. Para empezar debemos realizarnos la siguiente pregunta, y es ¿por qué la gente piensa que el seguro social se acabará? Y es que la ansiedad acerca del seguro social que llegue a agotarse cuando muchos estadounidenses se jubilen, es una preocupación compartida por más de la mitad de las personas no jubiladas, donde surge una intrincada relación del programa con la demografía y la economía. Es esencial, el seguro social opera con un sistema de reparto, este sistema es financiado con impuestos sobre la nómina, los cuales se aplican a los trabajadores actuales, pues estas contribuciones fluyen hacia los fondos fiduciarios, pero no se quedan ahí, acumulando polvo para un uso futuro. En cambio, son desembolsados inmediatamente a los jubilados actuales y a otros beneficiarios. ¿Por qué se espera que se agoten las reservas? Los estadounidenses necesitan entender por qué es que estas reservas podrían agotarse si es que nada cambia. El agotamiento proyectado de estas reservas, actualmente que está estimado para el año 2034, surge de un par de factores convergentes. Uno es la marea demográfica, pues la generación del baby boom se está jubilando en masa, aumentando las filas de los beneficiarios, mientras que la fuerza laboral, que es el que repone, es menor debido a las menores tasas de natalidad. Pues entonces, este desequilibrio desequilibra la oferta y la demanda del sistema. Además, el crecimiento de los salarios no ha logrado seguir el ritmo del aumento de los costos de vida, particularmente en el sector de la vivienda, lo cual ha reducido el ingreso disponible y las contribuciones al impuesto sobre la nómina. ¿Cómo es que se calculan los beneficios individuales? Para poder determinar el impacto de estas reservas que podrían agotarse, deberá de comprender cómo se calculan para empezar los beneficios. Y es que los beneficios individuales son calculados en base a una fórmula muy compleja, la cual tiene en cuenta los ingresos en promedio de toda la vida, la edad al momento de reclamar y el índice de beneficios actualmente. Y es que reclamar anticipadamente sin duda alguna tiene un precio, y hablamos de reducciones permanentes en tus pagos mensuales, por cada mes antes de tu plena edad de jubilación, la cual puede oscilar entre los 66 y los 67 años, más que todo dependiendo de tu año de nacimiento, sus beneficios podrían verse reducidos un 0,5 y un 0,6%. Teniendo esto en cuenta, sin duda alguna vas a querer planificar con cuidado, especialmente porque esperar tiene una ventaja. Pues por el contrario, retrasar tu reclamo más allá de tu plena edad de jubilación, recompensa esto con aumentos anuales del 8% durante un máximo de 4 años, lo cual aumenta efectivamente tus ingresos de por vida. Tus ingresos más altos durante 35 años, ajustados a la inflación, sirven como una base para el cálculo de tus beneficios. Por lo tanto, cuanto mayores sean tus ingresos mensuales en promedio indexados, más sustanciales y beneficiosos serán tus cheques. Pues esto coloca a aquellos que tienen carreras más largas, consistentes y bien renumeradas, en una gran ventaja en comparación con aquellos que tienen historiales laborales más cortos o simplemente trayectorias de ingresos más bajos. Sin embargo, si las reservas agotan, como supuestamente se prevé, los beneficios en todos los ámbitos podrían llegar a enfrentarse recortes automáticos de alrededor de unos 23%. La buena noticia de todo esto es que los jubilados pueden esperar seguir recibiendo beneficios del seguro social mucho más allá de la próxima década. Estos beneficios pueden reducirse si es que el congreso no toma medidas, eso es obvio, pero la realidad es que los costos totales del programa exceden la cantidad de ingresos que se reciben. Si los costos del programa logran exceder estos ingresos recibidos por impuestos, el programa va a dejar de depender de las reservas para pagar los beneficios, a menos que se agregue dinero a las reservas, pues estas podrían agotarse con el tiempo. Pues muy bien, a raíz de todo esto debemos mirar hacia el futuro. Algunos legisladores actualmente y ya en meses anteriores han comenzado con nuevas reformas, nuevos impulsos. Tan solo en mayo del año 2023, John B. Larson, un miembro que es de alto rango en el subcomité de seguro social de medios y árbitrios de la Cámara de Representantes, anunció su propia legislación, la Seguridad 2100, con el fin de poder ayudar y proteger al programa. Según los comunicados de prensa por parte de su oficina, el proyecto Seguridad 2100 es algo que va a proporcionar un aumento en general de beneficios para todos los beneficiarios. Va a garantizar que los beneficios reflejen mejor los gastos de las personas mayores. Todo esto lo haría a través del cambio del índice de precios al consumidor de asalariados y urbanos, pues es el índice que actualmente se utiliza para calcular el nivel de inflación y compararlo para realizar un aumento en el costo de vida, pues ellos buscan implementar el índice de precios para la gente mayor, un índice que se va a enfocar en tomar en cuenta los factores más importantes de gastos en una persona mayor. Hablamos de atención médica, de los gastos de transporte, gastos de comida, todo lo más importante que puede girar en torno a la vida de un adulto mayor. También busca derogar el WebGPO, que es el que penaliza a los servidores públicos. Va a recortar impuestos por 23 millones de beneficiarios y ampliar a la solvencia del fondo fiduciario del seguro social, pidiendo a los estonidenses que ganan más de 400 mil dólares al año que finalmente paguen su parte justa. Ya que como bien sabemos, normalmente una persona que gana más de 168 mil 600 dólares, a partir de ese nuevo límite ya no debe pagar más impuestos. Pero por entender esto, debo darte un ejemplo bien en concreto. Y es que si es tu caso, en el que tú ganas 500 mil o 600 mil dólares anuales, tú solo vas a pagar impuestos sobre 168 mil 600 dólares actualmente en este año 2024. El resto de dinero que ganaste ya no deberá aportar nada de impuestos, pues esto es lo que él busca cambiar, que arriba de los 400 mil dólares aún tú debas de pagar impuestos, pues muchas personas que no tienen estos grandes sueldos, pagan prácticamente lo mismo que los más ricos cuando hablamos de impuestos por la nómina. Pues es uno de los cambios que los demócratas al menos vienen buscando desde hace muchos años, pues todo esto va a ser a raíz de las decisiones que toma el Congreso de los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!